Bienvenidos a En Casa No Me Quedo Salí y disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos Diego García es un guitarrista español conocido por experimentar con la fusión de estilos musicales como el tango y el folclore Instalado en Buenos Aires, grabó su último álbum con la colaboración de Andrés Calamaro y Diego El Sigala En Casa No Me Quedo te invita a conocer más sobre este músico A los seis años empecé en conservatorio y estudié bastante tiempo hasta que ya descubrí un poco la electricidad y dije, bueno, esto de tocar sentado es un poco aburrido Yo estudiaba Bach, oía Mozart y luego cuando llegaba a casa escuchaba Eric Clapton Me gusta investigar en las raíces de la música folclórica de cada país como puede ser el blues, como puede ser la música country, como puede ser el tango digamos que es un poco la continuación de la tradición europea pero criolla, creada aquí, eso es lo que a mí me interesa La primera vez que yo vine a tocar con Andrés me llevó a una tienda y me compré 50 discos y estuve dos meses en mi casa escuchando música argentina y ahí me enganché bastante y dije, bueno, la verdad es que es tremendo lo que pasa aquí Se me ocurrió la idea de hacer un disco digamos el repertorio argentino pero visto un poco, o sea, tomarme un poco el trabajo de interpretarlo a mi manera, con el sonido, digamos, de mi guitarra Hicimos Gardel, hicimos Atahualpa, Chale García, Espineta Me gusta vivir en Buenos Aires, es sociedad muy atractiva para un músico, no sé, imagina un escritor, un actor todo lo que es movimiento cultural es bestial hay un viaje entre Argentina y España que viene desde hace muchos años idas y vueltas, ¿no? entonces hay muchos puntos de conexión los buenos recuerdos que yo me llevo de haber estado aquí es bestial lo que yo he visto aquí, los músicos que he conocido es nivel Nueva York La banda que acompaña a Diego García en Buenos Aires está compuesta por el contrabajista Mariano Otero y el baterista Sergio Verdinelli esto fue solo un resumen de En Casa No Me Quedo el programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!